Bueno, después sí que tú ya te brincaron. Bueno, para frenar más que nada este, bueno, incluso dispendio que se hacía de piezas arqueológicas del patrimonio de la Nación, que incluso se ofreció en Internet a través de páginas como Facebook, como Mercado Libre. ¿Cómo se ha venido trabajando? Si nos pueden comentar un poco de las piezas que han ustedes recuperado, cuánto ha sido el monto, digamos, de patrimonio. Y sobre todo lo más importante, ¿cómo va esa situación del PNH de Moctezuma? ¿Qué avances ha habido en torno a esta materia? Esa es mi primera pregunta. Bueno, pues vamos a aprovechar que está aquí Diego Prieto para que nos hable de ese tema. Bueno, efectivamente es una política muy firme del gobierno mexicano la recuperación del patrimonio mexicano que se encuentra ilícitamente en el extranjero. Y además, antes que ello, pues evitar el saqueo, evitar la salida ilegal de materiales arqueológicos y evitar la impunidad en esta materia. Afortunadamente, el Estado mexicano cuenta con una legislación que es la Ley Federal sobre monumentos y zonas arqueológicos, artísticos, históricos. Esta ley determina que cualquier monumento arqueológico, ya sea de carácter inmueble o de carácter mueble, es decir, cualquier objeto de carácter arqueológico, es propiedad de la nación. Inalienable, imprescriptible, inembargable, y está fuera de cualquier acto de comercio. Comerciar bienes arqueológicos es ilegal para nosotros, tanto en México como en cualquier otro país del mundo. Exportar bienes arqueológicos sin sacarlos del país es ilegal y, por supuesto, que tiene que ser sancionado, es un delito. Hacer excavaciones o saqueos de material arqueológico sin la debida autorización del Instituto Nacional de Antropología e Historia es un delito. Que se pena con la cárcel y, por supuesto, la recuperación y la reparación del daño ocasionado. Esto, entonces, implica, por un lado, fortalecer la seguridad al interior de nuestro país. Se ha constituido una comisión de trabajo interinstitucional, donde converge la Secretaría de Seguridad, la Secretaría de Gobernación, la Secretaría de la Defensa Nacional, la Guardia Nacional, la Secretaría de Relaciones Exteriores. Por supuesto, la Secretaría de Cultura, a través del INA, del INVAL, de la Dirección General de Sitios y Monumentos del Patrimonio Cultural y de la Unidad de Asuntos Jurídicos de la propia Secretaría. Donde converge también la dirección de aduanas, donde converge también las instancias encargadas de la seguridad, en el caso también de la Fiscalía. En ese sentido, hemos tenido éxito en el combate al saqueo arqueológico. Hemos podido establecer operativos también para que, con apoyo de la Guardia Nacional, en algunos sitios donde hay circunstancias de inseguridad, de saqueo, de tráfico, que detectamos, por ejemplo, a través de las redes o del Internet. La Guardia Nacional ha hecho presencia. Ahora tenemos dispositivos en 11 sitios arqueológicos, en 11 regiones arqueológicas, donde nos ayudan a ejercer funciones de vigilancia, funciones de persuasión y también, en alguna medida, de investigación ministerial. Hoy hemos presentado las denuncias cuando tenemos conocimiento de saqueos o de tráfico ilícito. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es evitar que los materiales arqueológicos, los objetos arqueológicos salgan del país. Tenemos también que reforzar la colaboración internacional para combatir el tráfico ilícito de bienes culturales. Para eso tenemos vínculos muy fuertes con la Interpol, que recibe los boletines que le hace llegar el INAH y la Secretaría de Cultura a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores. Tenemos vínculos con diversos países, sobre todo aquellos donde existen evidencias de tráfico ilícito de bienes culturales. Es el caso, por supuesto, de Estados Unidos, pero también de Italia, Alemania, Países Bajos, Francia, entre otros países. En el caso de Francia, por ejemplo, hemos instrumentado cursos para que el personal de aduanas en Francia pueda reconocer bienes arqueológicos del patrimonio mexicano, distinguirlos de artesanías que sí pueden, evidentemente, circular con libertad, o distinguirlos de reproducciones de bienes arqueológicos que también están permitidas siempre que el INAH lo autorice. Hemos también tenido una relación muy estrecha con la fuerza de Carabinieri, el arma de Carabinieri del gobierno de Italia. De hecho, en el año 2019 recuperamos más de 590 exvotos que fueron sacados ilícitamente entre los años 50 y 60 del siglo pasado y que estaban en posesión de algún coleccionista que no pudo sino hacerse cargo de que sus bienes fueran incautados por el arma de Carabinieri. Y se hizo una exposición muy destacada, donde participó también el programa Memoria Histórica y Cultural de México, aquí a la vuelta en Moneda 13, en el Museo Nacional de las Culturas del Mundo, con esta recuperación. Hemos tenido recuperaciones muy destacadas, por ejemplo, más de 2.300 objetos arqueológicos que regresaron de Cataluña. Por ejemplo, una serie de más de 2.000 pequeñas achuelas de cobre que se usaban como medio de cambio en el periodo posclásico en el área mexica y que fueron incautadas en Miami, en los Estados Unidos. Hemos también recuperado una gran cantidad de piezas de diversos lugares. En el caso de la relación con el gobierno de Italia, hemos también recibido asesoría y orientación para hacer posible una instrucción presidencial que consiste en que se genere un cuerpo especial de tutela o de cuidado del patrimonio cultural en la Guardia Nacional, que tiene evidentemente tareas fundamentales en el ámbito de la seguridad pública y el combate a la delincuencia, pero no deja de ser también importante su participación en el combate a los delitos en contra de nuestro patrimonio cultural y particularmente el arqueológico. Como ya ha anunciado la Secretaría de Cultura, en todo este sexenio llevamos más de 11.000 piezas recuperadas. Ahora mismo estamos en el proceso de recuperación de una muy importante pieza de la cual ya se ha dado cuenta que fue extraída a mediados del siglo XX de la zona arqueológica de Chacalcingo. Es una figura grande de piedra que fue sustraída, que fue arrancada del sitio porque estaba, digamos, formando parte de un abrigo de una formación rocosa. Es una figura muy impresionante que pronto regresará a nuestro país, que representa el monstruo de la tierra, una figura olmeca probablemente del siglo V, poco más antes de nuestra era. ¿Este monstruo en qué país está? En los Estados Unidos. Ya teníamos noticia de él, habíamos estado trabajando con las autoridades de los Estados Unidos. Ahora mismo el fiscal de Nueva York, bajo la gestión de nuestro cónsul en Nueva York, ya ordenó el aseguramiento de la pieza y estamos en los últimos trámites para que la pieza sea entregada, ya está asegurada. Ya fueron los especialistas del INAH a revisar su estado de conservación y a definir el mecanismo para que pueda ser embalada y trasladada a México, porque es una pieza grande, probablemente de alrededor de unos 60 de altura, alrededor de un metro veinte de ancho, con un gran vano, un gran hueco, que es precisamente el que da cuenta de las fauces del monstruo de la tierra, probablemente una pieza en donde se hacían rituales de iniciación, rituales propiciatorios. Ya esperemos pronto tenerla aquí, pesa mucho y por lo tanto hay que cuidar su traslado, pesa más de una tonelada y es un ejemplo de lo que se puede lograr. Insisto, son miles de objetos los que hemos podido ir recuperando. Debo de hacer una distinción, todo patrimonio que se encuentra en el extranjero y que está vinculado a nuestras culturas originarias es propiedad de la nación, pero hay países que reconocen, porque tienen legislaciones distintas, reconocen la posesión y la propiedad de buena fe sobre estos objetos y de alguna manera consideran viable que la gente posea dichos objetos. Obviamente, las leyes mexicanas solo se cumplen en México, fuera de nuestro país se aplican leyes de otros estados, pero también tratados internacionales. La UNESCO ha suscrito y ha emitido un tratado internacional para evitar el tráfico ilícito de bienes culturales y nosotros nos acogemos a estos tratados para ir logrando la recuperación de bienes que se encuentran en condición ilícita. Más énfasis ponemos en aquellos que pueden asociarse claramente a un saqueo como este, el caso de esta pieza olmeca. Ah, aquí está, miren, el monstruo de la tierra es una figura olmeca. Estamos hablando de más de 2.500 años de historia en Chacalcingo, Morelos, y, bueno, pues, sí consideramos que es una gran recuperación la que estamos a punto de concluir. Por otro lado, atendiendo a su pregunta, tenemos el caso del patrimonio mexicano que se encuentra en museos, museos de carácter público. No vamos a dejar de reclamar su regreso. Vamos, por supuesto, porque además la ley nos obliga a seguir considerando que sus bienes son propiedad de la nación y tienen que regresar. Sin embargo, obviamente ahí estamos hablando de temporalidades mucho más largas. El penacho del que usted habló probablemente salió en el siglo XVI. No obstante, para nosotros es un objeto integrante del patrimonio mexicano y debiese estar aquí. Se han hecho las gestiones, ha habido una negativa, el gobierno mexicano no va a establecer conflictos con estados hermanos por estos motivos. Sabemos que lo que subyace subyace es una diferente visión jurídica. Hemos también hecho un enorme esfuerzo para inhibir las subastas que de bienes arqueológicos se llevan a cabo en algunos países señaladamente en Francia. Otra vez, la diferencia entre el marco jurídico de México y el de Francia hace que, por ejemplo, en el caso de Francia se le pide que México acredite las condiciones de tiempo, de modo y circunstancia en que salieron los bienes que van a ser puestos a la venta. Obviamente, esto no es posible. México, como sucede con otros países, sostiene que, en todo caso, es el posesionario, ¿no? Es la casa de subastas la que tiene que acreditar cuál ha sido, digamos, el tránsito de la pieza y cómo es que llegó a manos del presunto poseedor o de quien la pone a la venta. Hasta ahora, este tema de la carga de la prueba no se ha modificado en el caso de Francia y el país reclamante México tiene todavía que acreditar y no lo podemos hacer siempre las circunstancias o la manera como salieron estas piezas fuera del país. Sin embargo, se han logrado evitar algunas subastas, se ha logrado una conciencia muy fuerte de recuperación del patrimonio que corresponde a otras naciones. En el caso de Francia, recientemente alguna familiar de un coleccionista hizo entrega voluntaria, ha habido entregas voluntarias en Países Bajos, se han recuperado bienes de la cultura yaqui que estaban en un museo en Suecia, en Estocolmo, no en Estocolmo, en Suecia, en Notemburgo, que correspondía a un ajuar de la danza de Pascolas y Venado, la danza yaqui, y pues se ha recuperado este material que estaba en un museo, es decir, también se ha logrado que algunos museos empiecen a sensibilizarse y por supuesto lo que también hemos logrado es que haya ya una conciencia de los países de colaborar en el tema del tráfico ilícito para la recuperación de estos bienes. De manera que vamos avanzando, hemos logrado buenos resultados y por supuesto sobre todo hemos logrado lo que antes no ocurría, que Lina no estuviese solo en la tarea. Ahora tenemos el liderazgo del presidente, tenemos esta comisión, tenemos el respaldo y cobertura de la Secretaría de Cultura, tenemos a una gran cantidad de cónsules y embajadores que están trabajando en esta tarea, por ejemplo, lo que hizo la cónsul de México en Cataluña, en Barcelona, fue muy importante esta recuperación de más de dos mil trescientos objetos arqueológicos, fue gracias a que nuestras representaciones diplomáticas están muy activas con este tema, incluso hemos dado pláticas en las reuniones que se hacen siempre a inicio de año de embajadores y cónsules para sensibilizarlos en esta tarea. Gracias. Gracias.